Bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cura de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, Raquelcita Como el tuyo no habré de encontrar Vamos a jugar ahí, madre mía